José Luis García López José Luis García López es el dibujante más subvalorado que puede existir por la simple y sencilla razón de que tiene un diseño de página que no es splash page, que no es multicuadritos, que no es mega triangular y curiosamente él salió de moda dentro de los cómics mainstream por la cuestión de la entrada de dibujantes como Dan Bado y todo ese tipo de banda a Dan Bado, si no lo ubiquen, lo recordarán con la gran serie Extreme Justice que trajo de regreso a Sani allá y nacía, esos personajes que todo el mundo quiere pero que era cuando eran rayitas en las rayitas en las rayitas más aparte el entintado y aparte en tomas angulares que terminaban todas en... de los noventas básicamente principios de los noventas, early nineties, que era cuando todo era fue el cover, die hard cut, edición especial con 20 tarjetitas y esas mierdas colores neón, que esos salieron a raíz del Underworld On Leash que era la cuarta tinta, que era un verde chimengüenchón, por ponerlo de alguna manera que aquí en México eran los tonos plateados, dorados y esas madres recordemos precisamente a raíz de la muerte de Superman, el número 5 del reino de los Superman o del reino de los Supermanes para la perrada precisamente está en quinta tinta porque está en plateado y es más caro y todo lo que sea pero ahorita que le das a José Luis García López un detalle muy particular el libro de estilo de superhéroes de DC está hecho ¿por quién? por él, por una simple razón el cuate es con trazos muy limpios que son fáciles de replicar pero, o sea, el trazo, no el estilo y te transmite la sensación de los personajes un Batman de él, es como el ¿te acuerdas del Batman de Jim Aparo? que es icónico el Superman de José Luis García López y lo hemos visto en distintas Elseworlds principalmente te lo transmite curiosamente Jorgens ha evolucionado como se vio en su participación en Action Comics obviamente no es ese estilo pero va un poquito más hacia esa onda exactamente de acuerdo contigo ahora, aquí hay tres dibujantes todo Batman, para completar la cuestión de la guía de estilos estaban dibujadas por José Luis García López y estaban en distintas por Dick Giordiano o sea, no hay nada más clásico no hay nada más limpio sin embargo, son impresionantemente poderosas sus líneas o sea, son muy fuertes son dibujos que no pueden pasar desapercibidos en donde los pongas tú abres un cómic con dibujo de José Luis García López y te tardas no en leerlo o sea, puede ser un número mudo y te tardas casi el doble de lo que te tardarías leyendo un cómic con palabras, con globitos del detalle no es un detalle a nivel George Pérez no es un detalle a nivel Phil Jiménez al contrario, tienen menos líneas pero sus poses son tan icónicas es un estilo, ¿sabes? como el de Quien hoy en día lo compararía yo guardo las diferencias obviamente como el de Barry Gibson menos líneas, pero impresionantemente definidos o sea, no te hace un rostro igual aunque pareciera que sí no te hace un rostro igual de los tres dibujantes que para mí y dos ya están muertos de hecho, son impresionantemente icónicos y poderosos y los tres eran underrated hasta la pared de enfrente uno, obviamente, José Luis García López que sigue vivo por fortuna dos, que para mí es el del Batman definitivo aún más allá del de la comadre del de Brick Poggle porque Brick Poggle podemos ponerlo mid-90s, early 80s, mid-90s, more mid-90s es Jim Mapparo o sea, Jim Mapparo es impresionante lo que te dibuje tú veías una página de, no sé del espectro y aunque eran rostros muy similares tenían poses muy diferentes y la intención que le daba acá a unas figuras era fuera de ese monto un Aquaman él dibujó la muerte de Aquababy de Arthur Curry Jr. que Theo lo mata Black Manta en frente de él mientras lo tiene impresionado en una recife de coral y realmente es muy oscuro o sea, podía lograr eso el otro que también ya falleció es Eduardo Barreto Eduardo Barreto también tenía un estilo clásico y era de que no me voy a complicar la vida con estos angulitos de viñetas no, 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 no a mí lo que me interesa es que le entiendas a la historia que haya una progresión que haya un flujo que fluyan curiosamente, aunque son artistas aunque, y no lo podemos negar son storytellers, son narradores y precisamente en relación retomando ligeramente el que tú mencionaste con Barreto también es otro de los ejemplos clásicos y estaba buscando porque Night on Night hace un par de semanas salió precisamente y hacen el comparativo con el hablamos del Batman yo mencionaba y aquí precisamente estaba buscando la imagen para mostrárselos por eso tenemos el video precisamente el libro de estilo de cómo dibujar a Batman y tú lo ves y dices que es la imagen icónica que claro, puedes tenerlo más orejón y de repente se puede convertir en algo de este bueno, de distintos artistas con el estilo pero sin embargo es perfectamente reconocible y lo de las posturas ah, y aquí está precisamente la guía de estilo de DC Comics aquí lo vemos y son los trajes clásicos unos dirán que son los ochenteros estamos yendo precisamente a la legión no, no es a la legión a los Teen Titans en esa parte y tenemos hasta los Super Babies no manches así de clásico está y es interesante porque tú dices bueno, el manejo y reconocimiento es muy particular se puede ver un poco retro pero nuevamente aquí estamos viendo los personajes con las claves de color y checa las poses las posturas que tenemos con hasta el mismo Captain Marvel Shazam se ve icónico Flash tiene una postura distinta todos los personajes no es como hablamos de John Byrne en la emisión pasada no es como de que todos tienen la misma cara sino de que efectivamente aunque sean rubios Aquaman y Green Arrow unos salían las portadas y el otro no pero son completamente distintos y no solo por el goti y tienes la postura corporal completamente en base a la personalidad entonces nada más una última imagen ah y cómo olvidar este hermoso número precisamente donde se está peleando este Batman contra Hulk y ahí ves como el juego de narrativa que tenía es un storyteller pero también es un artista pero tú ves que todo el arte va en cuestión a la historia no es nada más de quiero hacer splash page no el panel que estamos viendo aquí donde se están dándole el abrazo de oso este no es gratuito es para ilustrarte un momento dentro de la historia y va en parte el contexto no es de que voy a romper los muros de la página solo porque sí y acá va a llegar nuestro carnalito Shiko carnalitos ¿cómo están? ¿qué onda carnal? ¿estamos? y entonces para mí sí es muy importante y es yo creo que es hay dibujantes que sí te definen una era un bar un mismo George Pérez pero hay dibujantes que tú puedes incluir en cualquier momento de la historia y lo acabamos de ver en el Action Comics Mill que con todo que está Jim Lee al final con todo lo que están todos los dibujantes tú ves la historia de Paul Dini que aparte la historia tiene mucho que ver ves la historia de Paul Dini no has comprado el Mill ¿verdad? ya ok ¿ya viste la historia de Paul Dini? sí muy buena muy buena y ves el dibujo de José Luis García López y dices wey sí tiene todo el estilo 70's 80's pero a mí me impresionó más que la que donde sale con Lex Luthor que sale todavía un hay un cuadro donde sale Superman con Lex Luthor caminando y está Clark y Lex en el microscopio que a lo mejor es un dibujo un poco más oscuro pero al final del día lo comparas con el de José Luis García López y dices wey es cuestiones de a mi gusto de cuates que definen definitivamente yo creo que en este mil aparece Jim Lee quieras que no es otro que definió una época o sea es más tiene más apes un Jim Lee que un José Luis García López por eso es lo que estaban diciendo al principio que es underrated es correcto es un underrated efectivamente o sea pero de esos hay hay miles por desgracia o sea José Luis García López para quien no nos sepan este pues probablemente es el asesor en en DC Comics de un este el que hacía la guía de estilo no él es el quien no por eso no no pero antes o sea el que usaba Superman ah de Kurzweil de Kurzweil o sea después de él podemos hablar alguien tan importante a José Luis García López que define la guía de estilos de DC Comics correctamente corréjame si estoy mal o si tienes el dato exacto según yo no 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 ahorita lo sacamos el tío Google sabe todo con respecto a la guía de estilos si no me equivoco la guía de estilos era la de los sesentas que es la de Kurzweil efectivamente y cuando terminan con el Whatever Happens of the Man of Tomorrow que es Crisis on Infinite Earths es cuando entra la de José Luis García López es correcto 86 ¿no? 85 sí es post este que hiciste y que es muy similar a lo que hicieron con los Q-Bert en Flashpoint y lo que intentó hacer Jim Lee con el New 52 que es yo dibujo todo eso es lo que tienen que hacer aquí están los trajes siendo un muy mal diseñador en general y aparte les puso la misma innovación a todos el cuello Mao el cuello Mao bueno por lo menos ya no tenían carrilleras como le hacían X-Men exactamente o chamarritas como lo hizo Bob Harris y Steve Epting en Avengers y después exportó a X-Men o no de acuerdo pero ahí van de la mano no siempre son Avengers y después se lo llevó exactamente Rogue es la que empieza a salir con la chamarrita que ella le quedaba muy bien el traje es la única que le quedaba Xiloc porque nada más le tapaba de la cintura para arriba entonces lo que importaba no le tapaba pero que yo me acuerde creo que fue Cersei la primera que lo utilizó y Black Knight Cersei, Black Knight y Crystal el triángulo de Bob Harris efectivamente el triángulo maldito 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 y se fue a DC Comics y ahí sigue y yo creo como lo mencionamos hay dibujantes muy importantes en Marvel un John Byrne el mismo Epting que ha cambiado su estilo impresionantemente pero si tú te das cuenta era más poderoso el arte de un Jim Collan aunque insisto yo tenía problemas visuales y no usaba lentes tiene, tiene, tiene todavía no se muere pero estaba viendo unas páginas de Daredevil en puro lápiz no, todavía no se muere estaba viendo porque acaba de hacer unas páginas para un recopilado de Daredevil precisamente las páginas que hacía las portadas en Daredevil de Jim Collan eran impresionantemente obscuras un John Romita que era insisto era menos pero eran menos líneas y eran más poderosas un Zinkevix Zinkevix es o sea todo ahorita que se va a armar el tren del mame por los New Mutants todo Zinkevix es el que define toda la era oscura de los New Mutants que es un gran cambio que tiene cuando entra él a dibujarlos y que ninguno era no era como ahorita de que quien los dibuja McFarlane hay este ¿cómo se llama el otro? Liefield Jim Lee o cualquier image un Travis Charest que todos eran copia ¿no? no era ese boom pero el dibujante era güey hazme una buena historia que fluya y el dibujante era complementario a si puedes poner la página de un detalle lo que encuentran en la página nada más y que tiene mucho que ver recordemos cuando se empezó a hacer el libro de estilo propiamente de la serie animada de Batman y que fue prácticamente el libro de estilo de Warner hasta la fecha porque han tratado de cambiar en dos ocasiones y siguen regresando al estilo Dini por decirlo bueno al estilo que estuvo encabezado en la escritura por Dini y era de que oye están muy padres los dibujos pero tenemos que hacerlos limpios tenemos una onda muy deco y efectivamente Batman la serie animada la intro es muy oscura y es muy lineal o sea es muy plana pero sin embargo es enfócate en cuestiones que te transmitan una comunicación visual poderosa no nada más en que sea la pose porque ahorita salió esta semana en lo que se nota que estoy impulsando en lo que mi carnalito encuentra la página esa ya la había mostrado hace rato perdón no, esta no si si, la mostré acá con la tableta te la puse en la cara pero bueno ahí lo tienen en vivo para que vean que chula y la composición y tiene de todos modos todavía tiene trazos que se ven modernos entonces José Luis García López es uno de esos artistas que se va a ver bien en cualquier época como decías carnalito o sea no está atascado en un tipo de dibujo todavía se ve fresco o sea la no es una mega babe y la verdad o sea Jim Lee no le pide nada o sea de ese calibre y aparte tiene la pureza de los trazos que utiliza José Luis García López pero un detalle que mencionabas Jim Lee no le pide nada yo creo que Jim Lee perdón él no le pide nada a Jim Lee Jim Lee sí le pide mucho porque recordemos la portada variante que menos se ha vendido del Action Comics 1000 es la blanca y después la de Jim Lee nadie se la quiere llevar ¿qué son que es? ¿la neta? la neta la neta a mí honestamente yo estuve viendo cuando la comparas con las otras honestamente no vale no a mí no me gustaron las otras te soy sincero por ejemplo el gusto el gusto se rompen madres vámonos a ver para mi gusto la mejor de todos la de Ruth by far o sea digo a mi gusto me decepciona por ejemplo una portada de Vermello me decepcionó o sea la verdad de Vermello esta prefiero esta o sea la de Jim Lee ¿sabes qué es el problema carnalito? en mi opinión esta creo que es la la mejor la más es la de Steve Ruth exactamente es la de los 40 no me parece y bueno la de Mike Alvarez me gustó mucho pero es una reminiscencia a los 80 tal cual es correcto o sea está muy a los 80 a mí se me hace mucho más este ¿se te enteran? es que es el estilo de portada de sí no es el estilo precisamente de Swan para Whatever Happened no sí para ¿qué le pasó a The Man of Tomorrow? exactamente fíjate que el problema también de que sea la menos vendida o sea afecta en que todo mundo se lleva el ego de Jim Lee uno creen creen que van creen que van a innovar o a comprar la universidad de sus hijos con la portada variante o sea lo más vaciado es que vienen en mismas cantidades yo la verdad no me llevé ninguna de las variantes porque sentía que me tenía que llevar las 7 o a menos de llevarme la de Steve Ruth o sea es de cuestión de coleccionismo o cómo funciona tu mente coleccionista ¿no? el valor que tú le das en pocas palabras efectivamente efectivamente yo la verdad sí vi que se llevaban cantidades o sea me tocó ir con el Wookie ahí nos encontramos salieron bastante tarde los cómics pero se llevaban en mismas proporciones ¿eh? y como dices los artistas nos traen como tal pues variedades opciones y vemos cómo se van haciendo ¿no? yo creo que lo más importante es que te traen hay una portada muy interesante que creo que es la de todos los logotipos y cómo han evolucionado los logotipos de Superman y que era el fondo blanco pero no me acuerdo si era portada por logo por logo de Superman o era la portada con todos los logos pero eso me pareció algo interesante pero ahora nada más ahora sí que me diría Dan Campos o mi carnalito para terminar ¿cuál sería si a ti te dieran vivo o muerto? si a ti te dijeran vamos a hacer un cómic especial 80 páginas pero necesitamos ¿cuál es tu dream team de dibujantes? ¿de dónde los puedas escoger? puede ser desde un Jack Kirby ajá ¿qué digo? si no mencionamos a Jack Kirby creo que tenemos a ver los pedos o sea estamos hablando de que podemos utilizar el Deadpool el que quieras güey sí, sí, sí lo que sea o sea a ver una sugerencia para empezar con eso yo me traería este aranco de los 70's el de los 70's este aranco es impresionante yo estoy de acuerdo ¿estamos hablando de uno solo? no, no, no y lo que sería interesante sería la época por ejemplo yo también me traía el personaje tenemos que ver estamos hablando de Superman el superhéroe que tú quieras a ver nada más para aclarar las reglas son tu cómic favorito ever ever grupo o sencillo el que tú quieras ¿quién es tu dibujo? ¿van a ser un especial de 80 páginas? agarren uno uno, no, cada quien un equipo creativo andale va mejor agarremos primero un personaje carnalito ¿cómo va a ser? porque por ejemplo yo haría una revisión de los agentes de chill escritos precisamente por Hickman pero con el arte de este aranco de los 70's ¿nada más? ¿las 80 páginas? sí, ellos dos nada más es que un escritor y un dibujante así de simple ¿el entitador no? y nada más ojo porque la ¿el entitador no vale? porque aquí lo que me interesa es la diagramación que tendría que hacer precisamente Jonathan Hickman el diseño de páginas combinándose con el estilo de arte de este aranco porque yo creo que harían una dupla o podría ser un desastre o podría combinar muy padre ok, para mí sería escribiendo Tom King en Batman o sea, lo que está ahorita exacto, no pero con el dibujo de Jim Aparo que para mí es el Batman entintado por Jordiano ¿Jim Aparo de qué época? ¿80, 70's? de los principios de finales de los 70's principios de los 80's ok previo al KGB al Ten Nights of the Beast y todo eso que es básicamente todavía no te lo pasaría con el estilo de The Many Deaths of the Batman y ahí está la prueba de lo que debe ser un artista que sin un globo bueno, ahí tiene uno porque John Byrne dijo si hubiera sabido que lo dibujo Aparo no le pongo globos sin un globo te da a entender perfectamente la historia y los colores de Adriel Roy así de ese tamaño y editados por este a Goodwin ok porque le daría mucho sentido a toda la historia y sería muy interesante ver a King bajo el mando editorial de Goodwin que era esa historia de la conspiraciencia de espías que vimos que hizo con Grayson sería yo lo compraría pues Batman yo lo compro entonces sí tú carnal fíjate que el 80 pages este está interesante yo me iría por Avengers mi favorito y para dibujar superhéroes definitivamente yo traería a George Pérez primero antes que nada también traería aunque no lo crean a Neil Adams en su época de Avengers como tal editado por por alguien más ponle a Janssen si quieres que es así muy fuerte aunque sea Janssen aunque sea Zinkevix no 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 exactamente no yo creo que un Tom Palmer o un un Austin Terry Austin me encantaría cualquiera de los dos obviamente George Pérez me gustaría con ¿qué sería bueno? escribiendo lo que Pérez puede hacerlo todo exactamente no pero que lo escriba nos iba a decir Bussiak pero es clásico ya lo vimos en su momento exactamente me gustaría y el tercero que metería en esa rotación de Avengers obviamente a John Barrett John Barrett en Supreme obviamente estamos hablando o East Coast este o juntos todos X-Men y en una combinación con los dos o sea exactamente cuando dibujaba X-Men con una combinación de los dos y en colores yo creo que si pondría colores modernos me encantaría verlos trabajando con colores modernos una Laura Martin definitivamente y lo que si me encantaría verlos trabajando ahorita que dijiste el editor es interesante pensarlo pero me gustaría ver que hubiera hecho híjole Jim Shooter con ellos a ver al fin y al cabo es un 90 pages los va a poner a trabajar como negros y yo creo que estaría muy interesante en la escritura me gustaría ver a Hickman al mismo John Barrett John Barrett haciendo todo él solo definitivamente Hickman me gustaría es el blanco y negro como si es un X-Men exactamente que me gustaría Hickman me gustaría con 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 no una sugerencia loca porque no han trabajado con Frank Quietly porque los dos se tardan uno en estructurar y el otro en dibujar pero no sé Quietly pero X-Men no Avengers no me late para Quietly honestamente no 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 se me hace tan de acción honestamente o sea probablemente todos tendrían su boquita boquita mamadora como diríamos no efectivamente pero y otro que probablemente debería escribir y yo creo que con Pérez podría ser algo muy interesante en su prime Englehart probablemente entonces yo creo que por ahí van mis equipos para ese con esto prácticamente terminamos no sé cuánto duró pero ahorita vamos a hablar de más de artistas y ahora sí del Action 1000 en el programa regular lo que ha dicho lo que ha dicho